creo que en este vídeo le vamos a enseñar tres códigos que digo códigos son los códigos la crema innata en la producción musical y sin más preámbulos vamos de una la pantalla ok el primer código es el primer código es siempre resampleen sus melodías a que voy con esto siempre sacamos melodías unos acordes algunos sonidos una top melody lo que sea si no saben qué es esto vaya en este vídeo y literal que hago con solido esa melodía la invierto hago reversa le subo la octava les subo semitonos o sea voy jugando allí siempre con el sonido la goma rápida la goma lenta eso lo hacen todos los pros sé que parece simple pero estoy seguro que muchos de ustedes no lo hacen al tú modificar tu propia melodía siempre saca cosas increíbles se los aseguro al 100% y vamos de una con los ejemplos tengo este vídeo acá si quieren ver cómo hicimos este vídeo tienen el link abajo en la descripción o lo dejo por aquí ojo y se ven cambió totalmente la vibra todo todo y a ustedes les encantó este vídeo así que esta técnica es infalible no falla en serio la mayoría de esas no falla y literalmente agarré la melodía y la puse más rápida la rima hacia acá y activo este ojito y le hago así es la misma escuchen pero hay otro cambio súper importante y es la tonalidad le va a un semitono si yo lo restablezco normal escuchen suena como esto pero no les le bajé un semitono y lo puse más rápido cambio o sea cambio todo ahora vamos con un ejemplo que yo haré aquí mismo quiero una como una trompetita algo así ahí me salió algo apenas toque cuál es el truco hagan melodías súper largas extensas que lleven tal vez dos barras todo esto consoliden el sonido todos los sonidos que pongan y hagan la más rápida para que vean es un código es un código hermano vamos a añadir otro instrumento ah cuánto y samos y éste lo ponemos acá tal vez un river para desaparecer más el sonido bueno obviamente necesitamos una nota sostenida otra vez al flech y en cuerdas seleccionamos este prese bajan bastante mejor quizás hacerle un arpegio vamos a probar también ok chill chill quizás hay un mejor sonido para ese arpegio pero bueno vamos a quedarnos con ese ya tenemos una melodía decente la ponemos acá en la playlist le damos clic derecho aquí consolidar pista en la primera opción entonces ahora vamos a hacer la magia primero vamos a ver cómo suena más rápida cuando van a manipular audio se pone este menú acá le dan en el ojito y ustedes hacen esto siempre la cortan a la mitad y escuchemos suena así porque tienen que darle en estirar o stretch ok vamos a darle reversa ojo vamos a subirle tres semitonos suena súper raro vamos a subirlo más o vamos a hacer lo contrario bajarle más para mareo arriba o abajo vamos a dejarlo abajo aquí bueno ven ahí ya suena diferente súper distinto y obviamente puse sonidos random ya ustedes cuando se pongan a hacer una melodía de verdad o sea una locura vamos a probar otra cosa por ejemplo vamos a devolverlo como estaba con la tonalidad normal suena ya diferente también me gusta de hecho me gusta más así como sabes tú si hay flow siempre probándolo papi tienes que poner los drums un hi-hat y un clap es suficiente siempre usamos el mismo vamos a subirle más vamos a subirle más yeah 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 hey 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 esto suena súper gringo jajaja si ven ya cambio la vibra ok vamos con el segundo código sigamos acá con la melodía que estamos trabajando el segundo código es para aquellos que buscan beats así súper agresivos oscuros así estilos ades lugar así súper pesado y es que siempre estén pendientes al héroe a las notas del bajo que notas le recomendamos o ya notamos con la experiencia que tenemos que sirven sí o sí para ese estilo de beats está entre do re mi y sus sostenidos o bemoles y bueno acá tenemos la melodía recuerden que la tenemos en mi menor ahora qué pasa si lo subimos por ejemplo a la vamos a subirlo estamos en mi son cinco semitonos suena bien todavía me sigue sonando a calle para que no les voy a mentir pero probémoslos con el bajo le subimos cinco semitonos si escuchan cambia y si le pones el kick se va a sentir aún más sigo pensando que es de calle pero me abra como un sentimiento más como de gente ganadora si me entiendes no deje de maleanteo de tiroteo si me entiendes y eso no es solamente pasa aquí en el drill se nota mucho más si yo subo un héroe y por esta nota se va a sentir súper arriba súper energético se va a sentir muy no sé muy infantil y muy pussy igual no es que ahora sea nada más la vida y van a hacer todos los beats en ese rango de notas no todo depende de lo que ustedes busquen claramente pueden salir unos beats agresivos en otro rango de notas pero en base a nuestra experiencia le recomendamos este rango de notas un ejercicio que le recomendamos que hagan es que pueden buscar cualquier type beat algo de calle obviamente type beats agresivos canciones también y verán que la mayoría está en do menor vamos con el tercer código papi y esto es ya nuestro propio para que ustedes lo tengan y rompan esquemas y es el procesamiento usemos la misma melodía ahí está chill normal pero podemos cambiar aún más el sonido que le voy a agregar de una el tape mellow fight este no es gratis como podemos sustituir este plugin quizás con un vinilo este es un vinilo es gratis papi este plugin es poderoso esto viene así que lo bajan porque la verdad ese sonido de vinilo ahí es horrible es fastidioso y escuchen si le suben esto es un d-tune criminal eso es lo que estamos buscando el d-tune y obviamente los presets si cambian van de más viejo a más nuevo miren eso para una intro si ese puede ser una alternativa así que ojo ahí pero bueno vamos a usar el mellow fight aquí yo simplemente muevo esto posterior es quitarle esos graves así y suena más limpio suena más clean claro ahora algo tan sencillo como lo que voy a agregar van a ver como cambio un sonido así vamos a poner el kickstart le damos acá y escuchamos ya ya y cambio vamos con river el que no falla así un river grande y por último un chorus lo dejamos así pueden cuadrar aquí si quieren y no sé quiero subirle la octava ya había oro sea el eiro indicado el patrón de la isca criminal el flow creo que mejor con un sner ya cambia bros me entiende y si quiero puedo y vuelvo exportar eso Suena diferente Con el procesamiento A normal Ese es el último código Que les damos Obviamente Esto es nuestro procesamiento Pero Un código más personal Si es un código más personal Pero igual es secreto ¿Me entiendes? Estamos revelando códigos hermano O sea Con esto van a cambiar Sus beats Sus vibras Todo Al 100% Escuchemos lo primero que hicimos A el resultado final Bien Interesante Y ahí empieza Y si jugamos con estos efectos Y le hacemos automatizaciones O sea Es infinito Infinita la La creatividad Que pueden llegar a tener ustedes Si se ponen A resamplear la melodía Ojo con la Si se ponen a seguir estos códigos Si Si se ponen a seguir estos códigos Mejor dicho Y listo Esos fueron los tres códigos Criminales Creo que No sé No lo he visto a nadie Enseñando esto así La verdad No lo he visto O al menos algún latino Y no lo digo nada Para no Presumir Ni nada de eso No es nada de eso Estamos revelando Alta Data Que fácilmente Podría estar en un curso Y nada Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Y como siempre Síganos en TikTok En Instagram Alta Data Y en todos lados Y nada Nos vemos en el próximo video Subtitulado por Jnkoil